Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de Youtube Pues en esta ocasión les traigo el video donde Andrés Manuel López Obrador Empieza a hacer un meeting espontáneo en donde creen señores Nada más y nada menos que a 35 mil pies de altura En los cielos, en el aire Porque Andrés Manuel López Obrador está por los cielos Literalmente, tanto en las encuestas como en la preferencia de todos los votantes de México De todos los mexicanos Y pues este es el video donde él está en el avión Fue, pues tiene que a veces viajar en avión Porque pues como está en campaña tiene que hacer grandes trayectos En un avión comercial Tal y como viajarías tú, yo o cualquiera uno de nosotros Que tenga la posibilidad de viajar en avión No se subió al avión presidencial y que jamás lo va a hacer Ese avióncito que nos está costando 4 mil millones de pesos Que si vamos a la casa de Peña Nieto en Los Pinos Y le decimos, oiga presidente Mire, pues recuerde que los bienes, los recursos, los equipos de transporte que ustedes tienen Muy bien son equipos para el servicio de los servidores públicos Y si los servidores públicos son nuestros trabajadores Por así decirlo Porque nosotros somos quienes pagamos sus sueldos a través de un impuesto Llámese IVA, llámese ISR, llámese IEPS Llámese IVA, ISR retenido de igual manera Porque es la manera en que lo recaudan las empresas Y el mismo SAT Para que puedan salir todos los gastos Para todos los programas federales Inclusive los programas federales Para todos los sueldos de los empleados que están en el gobierno federal estatal Hasta para los mismísimos compras de votos Que quieren tirar tu dinero Tuyo y mío A través de los impuestos que pagamos Pero bueno Para no hacerles más largo este video Aquí está el video de Andrés Manuel López Obrador en el avión Luchando de manera sincera, de buena fe A 36 mil pies de altura El candidato presidencial de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador Dio un discurso político a los pasajeros del vuelo 2596 de Aeroméxico De hacer algo por el país En circunstancias muy difíciles En el asiento CIC El tabasqueño explicó que quiere ser presidente de México Porque quiere una transformación para los ciudadanos Y que tenemos que entregar buenas cuentas A las nuevas generaciones Nuestros hijos, nuestros nietos Que cuando menos no nos reclamen Que no hicimos nada Cuando se estaba destruyendo el país El ex jefe de gobierno capitalino Tuvo que improvisar y dar un mini-meeting Porque los mismos pasajeros le pidieron que hablara Vivir todos en paz Porque sigue habiendo tanta pobreza Tanta desigualdad Nos afecta a todos Porque cada vez hay más frustración Y hay estos estallidos de odio, de resentimiento Inseguridad y violencia Primero, el señor Rubén Núñez Quien dijo ser contratista de Pemex Se levantó de su asiento para invitar a los pasajeros Echarle una porra Al mismo tiempo se escuchó la porra Y luego le pidieron que hablara El candidato concedió Y comenzó a explicar su propuesta política Y añadió que los jóvenes estudiantes Son el motor de cambio Mejorar las condiciones de vida Las condiciones de trabajo De muchos mexicanos Y vivir todos en paz La señora María Teresa Quien viajaba en el asiento 8 Le deseó éxito a su labor titánica Y le confesó que en el 2006 Fue una de las que creía que era peligro Explicó que en las pasadas elecciones Le habían dicho que si el tabasqueño Se convertiría en presidente Le iban a quitar sus terrenos López Obrador le escuchó Y recordó que fue víctima De una intensa campaña de desinformación Y después le agradeció sus palabras Una serie de mentiras Nosotros somos respetuosos De los derechos ciudadanos De la propiedad De los jefes de gobierno de la ciudad De México Y nunca invadí Un terreno El gobierno no produjo Inmaciones No le quitamos nada Nadie al contrario Le dimos a la gente Hay gobiernos Que quitan Hay gobiernos que dan Yo encabezo un gobierno Que le daba A la gente A todos Y aspiro a Ser presidente De todos los mexicanos De ricos y de pobres El candidato finalizó la charla Debido a que el avión Ya preparaba el aterrizaje En el aeropuerto de Reynosa Donde más tarde Encabezaron mitin Eso nunca hacemos Entonces andamos Este En este Peregrinar Por todo el país Y ha habido Muy buena respuesta Pues que tal Como les quedo El oclayo Así es La gente La misma gente Tuvo Que decirle Andrés Manuel López Obrador Que diera unas palabras Y yo no me quiero imaginar Imagínense Él está de un lado A otro Y tan siquiera dice Bueno Voy a hacer un viaje Tengo que llegar A hacer El próximo Discurso El próximo Meeting A lo mejor Es un momento Para que él se pueda Relajarse Descansar En el trayecto Pero en estos momentos Él mismísimo Tiene que dar el ejemplo Inclusive Para los diputados Senadores Presidentes Municipales Gobernadores Que también Van a haber elecciones En otras partes Del país Que no se pueden dormir No se pueden ir A acostar La maca O a la cama Y que solito Por el simple hecho De pertenecer a Morena Y pues El trabajo Titánico Como lo dice aquí Una de las personas Uno de los pasajeros La labor titánica Que está haciendo Andrés Manuel López Obrador En todo el país No es solo La carga de él No, no, no Cada uno Y cada uno De ellos Todos y cada uno De ellos Perdón Tienen que hacer Su parte Todos tienen que poner Su granito de harina Cada quien Debe Ganarse A su gente López Obrador No cabe duda Ya se ganó A la mayoría De la gente Del país Por lo menos A más de la mitad De los votantes A un 52-54% De hecho hay un meme Que sale ahorita Por el Facebook Y decía Decían Que AMLO Nos va a robar Y si Nos robó Los corazones Así dice el meme Así dice el meme Y la verdad Que si Solo falta Para que alguien Imagínense Alguien en internet Sale y dice algo De Andrés Manuel López Obrador Y salen Decenas Cientos Y miles Si no es que hasta Millones De personas A defenderlos Ha habido de todo Actores Cantantes Ahí está Belinda Inclusive Internacionalmente Se ve el apoyo De Andrés Manuel López Obrador Yo no sé Si las investigaciones De Ricardo Anaya En Europa Todos los desvíos De dinero Aquí Del actual gobierno Priista Yo no sé Si también Eso tenga que intervenir En otros países Como la investigación De Ricardo Anaya Hasta lo de su Supuesto novio Que le dice Gasparín A Canallín Yo no sé Si son Es la ayuda De otros países Porque yo no creo Que Andrés Manuel López Obrador Haya ido Hasta Inglaterra Hasta Europa Y decir que Saquen acusaciones De Ricardo Anaya ¿No? Eso Lo podemos ver Plasmado En todas las acciones Que han hecho Estos candidatos Por ejemplo José Antonio Meade ¿De dónde viene? De Cedesol ¿Cómo está Cedesol? Tras auditorías Que presentan Irregularidades Y no por miles De pesos Miles De millones De pesos Es más Ellos siendo Las principales Cabezas Se han dado Sus buenos Tajos de dinero Se los han llevado Ahora imagínense Si el jefe roba Los empleados ¿Qué creen Que van a hacer? Y no solo El robo Del patrón Porque el robo Del patrón Es la tajada Más dura Pero y el robo Hormiga De todos Los que trabajan En ese secretaría En esos Esos empleados También Es dinero Tuyo Y mío Que se está Gastando A lo bestia A lo grande Dándose Grandes vidas Casas nuevas Para ellos Autos De lujo Ropa De lo mejor Es más Creo que comen Por las mañanas Caviar Y cenan Caviar Creo que ellos Se hacen En sus comidas Los hacen De tres tiempos Primero la sopita Luego el platillo Fuerte Y de último El postre Mientras tú y yo Tenemos que estar Comprando frijoles Huevos Tortillas Hasta pollo Y ya todo eso Está caro Hasta la leche Imagínense Dieciocho pesos Un litro de leche ¿Qué optas? Pues por comprar La más barata Que ni siquiera Tiene lactosa Tiene tanta cosa Nada más De leche Tiene el color Porque es blanco Y mientras Afectas También Indirectamente La salud Del mexicano Hay una encuesta Que también Se está haciendo Llegar A través Vía telefónica Hay una nota acá Me llamó mucho La atención Dice Una actriz Tapatía Denuncia Falsa encuesta De AMLO Contra AMLO Perdón No de AMLO Contra AMLO ¿En qué consiste? Te hacen Una llamada Telefónica Y te dicen Que votes Por un candidato Casualmente Votas Por Andrés Manuel López Obrador Te dice Marca un número Y enseguida Te sale Un spot Del miedo O un mensaje Del miedo Para que no votes Por él Esta fue la experiencia De la actriz Carla Hernández Que también dice Es candidata Por la coalición Juntos Haremos historia Es lo que les digo Actrices Cantantes De todos Están uniendo Hasta las mismas Filas de Morena Porque ellos quieren No como el PRI Que te pone A Carmen Salinas Porque como es Agradable a la gente Bueno en su tiempo Ah pues para que se gane La La Los corazones La bondad La amistad De la gente O también me parece Que hay otro actor Que está en el Partido Verde Este creo que es Alfredo Adame La otra vez lo vi Y ponen a estos candidatos A estos personas Como candidatos A estos actores Como candidatos Para que se ganen Más fácil a la gente Por el amor de Dios Si hay algo Que saben hacer Esos actores Es actuar Y si lo van a hacer Frente a comunidades Que lo hagan Ante millones De espectadores En la televisión Que no lo puedan hacer Ante cientos Y miles de personas Cara a cara Y son buenos actores Déjenme decirlo Por eso Los agarran Sabes que Actúa Como que estás Del lado del ciudadano Y luego Ganas Y se desaparecen Aquí está la experiencia De esta señora De esta actriz Dice Falsa encuesta telefónica Con la que se ataca Al candidato Andrés Manuel López Obrador Esto Es Imperdonable Porque es Más En vez O sea Vean como están ganando Gastando nuestro dinero Esto es un servicio Un call center Que tiene que hacer Este trabajo Para que te metan miedo Y no votes por AMLO Si ya lo vamos a hacer Y todavía Malgastan nuestra lana Si Da coraje Dice ella Que Por aquí está Es ella La persona Es un video Dice que Acaban de hablar A mi casa Hacer una encuesta Donde una grabadora Pregunta Si hoy fueran las elecciones Del primero de julio Usted por quien votaría Número uno Ricardo Anaya Número dos Andrés Manuel López Obrador Y Ella Dice Que pone A Andrés Manuel López Obrador Y dicen Que le responde Sabía Que usted Que si gana Andrés Manuel Va a liberar Delincuentes Esto es real Me acaba de pasar O sea Voto por Andrés Manuel López Obrador Y enseguidita Una grabación Donde decía Que si votabas Por él Van a liberar A delincuentes Ya no saben Que hacer El Pian Está desesperado Híjole Pues como ya Gastaron Millones de pesos Y no levantan Su campaña Creo que yo También estaría Desesperado Hasta tú Pero Lo peor de todo Es que ese dinero Que están usando Es nuestro Bueno Esto fue Estadística Política Mi nombre Es Jesús Domínguez Alias El Cuñado Aquí arriba Están mis redes Sociales Háganme llegar Información Sobre todo En el Facebook En el Twitter Cualquiera De las que Ustedes quieran Este video Que me pasaron Del avión Me lo hizo llegar Un seguidor Del canal Ignacio San Juan Le mando Un saludote Un fuerte abrazo Y ustedes Suscríbanse Y también Escríbanme Mándenme mensajes Yo Personalmente Los contesto Los voy viendo A veces Me tardo Un poquito No No más de dos días Un día Y puedo hacer Videos acerca De esto De hecho Voy a pasar En el siguiente Video Para mañana Una Grabación Dura como Media hora Pero Es acerca De las bodegas Clandes No Perdón De las bodegas Donde van a llegar Los votos del INE Que es una bodega De barcel Imagínense Pero bueno Vamos a averiguar Un poquito más Ya mañana Le estaré pasando Ese video También En el apartado De comunidad De youtube Voy a estar subiendo Imágenes De la vida diaria De lo que estoy viendo De lo que está pasando Y Pues igual Ahí si quieren Apoyarme Dando un comentario Dando un like Pues se los agradeceré Dale me gusta A este video Compártelo Suscríbete al canal Activa la campanita Te recomiendo El canal De cocinando La noticia Y de igual manera El del cuñado Campechaneando Y Nos estaremos viendo En un próximo video Recuerda Que los números Son exactos Y si no Es un fraude Nos vemos